Barrandero Yo por las noches me di a trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando Calma mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me alegra el corazón Música Barrandero Por las noches me di a trabajador Música Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que las cantinas borracho disipe yo Música Solo tomando Calma mis penas de amor Música Solo andando en la parranda Se me alegra el corazón Música 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 Música